Y las autoridades de la provincia central de China, en Hubei, han informado a los medios sobre las últimas novedades del desarrollo del coronavirus y han pedido a todos los residentes de la capital, Wuhan, que lleven mascarillas en lugares públicos. Además, aumentarán la supervisión y el control de los movimientos de la población. Reforzaremos la supervisión y el control de los viajeros. Intentaremos frenar la circulación de personas dentro de la provincia de Hubei, así como desde Hubei hacia otras provincias. También intensificaremos el monitoreo de aquellas que tengan fiebre a través de escáneres de temperatura corporal en los aeropuertos, estaciones de tren y autobuses, y en los puertos. Llevaremos un registro y daremos asesoramiento médico a aquellos con una temperatura corporal alta. También reduciremos el número de eventos públicos tanto como sea posible, y aumentaremos el control durante los mismos.